chavalos seguimos en mazatlán aquí a espaldas de la catedral y nos encontramos en mariscos agapito porque ya no traemos ni un 5 cuñado el último día yo traigo como unos 16 pesos y me alcanza por una tostadita y nos dejamos venir para acá y las tostadas todavía valen a 16 carnal si a 16 a ver prepárame una un paro para que la gente vea qué es lo que lleva una tostada de 16 pesotes que tengo listo cebiche preparado de de sierra que es el clásico de aquí de mazatlán que va molido con zanahoria cilantro y cebolla y es pescado y el otro es de camarón está preparado estilo escabeche con tomate cebolla y un poquito de chile bueno porque se me hace que mi cuñado trae otros 16 no 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 ya completamos entre todos y tres seis cuánto traes con angelito pues vengo de gollete mamá pero me da la mitad cada uno y ya completo uno aquí traigo 8 y 8 mi cuñado ya se hace pongo mayonesa viejo por favor aquí en pazatlán se usa mucho la mayonesa mucho mucho se usa que quiere mucho pero y ahí está verdurita uno camaroncito fresco canal pepino y la sierra por este lado la neta la neta que están muy económicas para el antojo está bien normalmente una persona cuenta se es una familia pequeña y se comen más de 20 tostadas cada uno pero vienen cada año ellos y la mayoría de aquí la raza la por la gente que come bien se come 5 y su coquita ya son 100 pesitos a gusto es que para acá para mazatlán pueden venir a la pobre o la rica y nosotros venimos a las dos a las dos exactamente a las dos venimos y a huevos que señora como estuvieron la comida que pidieron ustedes ceviche de camarón y de sierra ah igual tostaditas si eh pues no van a gastar nada no le quedaron 16 pesos de casualidad a ver si a ver cuñado yo traigo de todas las marcas salsa que sale salsa que compro ya ok te hubiéramos traído golletera y nos trajimos que no hay salsa golletera si vejo la que tenemos nosotros mira cuñado a ver dos tostaditas que trae niño ahorita te vamos a una tostada dos tostaditas guicholitas 32 pesos 32 pesos a ver a ver le voy a pegar a la de camarón para que usted agarre la de sierra mire mire jajajajajaja aquí camarón verdad cebichito fresco y luego mi compa lo que lo caracteriza es que como venden mucho esta todo bien helado pues bien fresco y bien huevecito va carmen bien cuidado viejo oye cuántos años de venta me decías hay esta cartita tiene más de 50 años que en el negocio de papi de mi papá para tu descanse también es ayudante cuñado en el vídeo no le hace me toca probar la tostadita de sierra un ceviche clásico de aquí de mazatlán muy sabroso y muy bueno lleva mucha zanahoria con mayonesa cuñado cuñado tres tostaditas de estas y ya comes a gusto 16 x 3 48 mire cuñado yo pienso que aquí la gente el truco es miren de dos en dos porque mire si se da cuenta la gente llega y dice denme dos tostaditas póngame tres dos y cuando menos piensa lleva seis ocho así se ve ese rollo ese rollo es el rollo de los tres de los tres ay cuñado yo al pleno le pongan el mal muy sabrosa está mire y pues yo no rosa nada está bien no 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 niña oye niña mira ah bueno bueno ah bueno ahí se va se desierra mire ahí está buena si aquí en Mazatlán allá en la birrería me dijeron que se valía chuparse el caldito cuñado que no la gente no lo ve mal eso así mire aquí todos somos amigos verdad que no hay bronca aquí aquí todos somos amigos todos somos amigos el barrio nos respalda eso es todo miren y si dicen que no hay camarón si hay camarón chavalos eh mira tostaditas frescas aquí en Maricos Agapito Mazatlán Sinaloa llávalos están riquísimos la neta lo que sea de cada quien hierro aquí en Marcos Agapito Mazatlán Sinaloa llávalos